Gracias por la invitación a Catalina, a Indy, a Arturo, a todo el equipo de Creative Mornings que nos extendió la invitación. Sí, Paula Piyuan y yo somos autoras de un libro que se produjo en Culinary Art School, primero como un proyecto digital y que la Secretaría de Cultura de la gestión pasada del gobierno pasado tuvo a bien imprimir y hacer una versión impresa. No hubo muchos ejemplares, volaron como pan caliente, como ya dijo Catalina. Y sin embargo, el día de hoy no les vamos a hablar tanto del libro. El libro nos juntamos a hacerlo en el 2017, 18, se concretó el equipo y del 2017 al día de hoy nuestra visión del paisaje natural de nuestra región se ha ido transformando y creo que lo que les venimos a decir hoy tiene que ver más con esa transformación que con el libro. El libro para las dos fue un encuentro por tuito, por tocar el tema de que nos reúne hoy, la fortuna. Fue un encuentro en el que dos amigas de la infancia que convivimos en la misma ciudad y todo, nos reunimos a trabajar juntas bajo el tema, más bien ni siquiera nos reunimos nosotros, las plantas nativas nos reunieron. Paula Piyuan es oceanóloga, yo soy una cocinera, soy licenciada en gastronomía, sin embargo en el día de hoy ni Paula está ejerciendo la oceanología ni yo estoy cocinando más. Ahora estamos casi por entero dedicadas a la promoción de las plantas nativas y a que las personas las conozcan, las valoren y las incluyan en su cotidianidad por la importancia que tienen. Y pues por eso les venimos a hablar de qué tiene de importante una planta nativa para una ciudad como la suya, la de Tijuana o la de Ensenada. Damos por hecho, estamos acostumbrados a pensar que la naturaleza es la proveedora infinita y que siempre nos va a estar brindando un clima propicio, alimento, espacios para el esparcimiento y para el bienestar, la salud mental, física y espiritual, que siempre va a estar ahí. Tan lo damos por hecho que ya no nos preguntamos de dónde vienen las cosas que consumimos. Hay niños que creen que las frutas de veras se dan en el supermercado. La manera en la que demandamos estos servicios que la naturaleza nos da, está como el desenfreno con el que el hombre está tomando de la naturaleza mucho más de lo que necesita, nos ha encaminado a vivir el día de hoy ya una crisis muy fuerte de recursos. Sin ir muy lejos, el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California apenas esta semana acaba de reconocer que el inicio del año del 2022 es, según sus registros, el más seco de toda la historia. Para enfrentar ese reto, está proponiendo restricciones que nunca antes se habían visto, como por ejemplo, el que no se pueda regar un jardín privado o público más de una vez a la semana. Esta restricción ya empieza esta semana, no es algo que va a pasar en 30 años o en 20 años. Esta restricción del riego ya empieza esta semana. En el futuro, como se está proyectando el futuro de la California, tanto la alta como la baja, las ciudades como Los Ángeles, San Diego, Tijuana, Ensenada, van a crecer de una manera o están ya creciendo de una manera que eventualmente se van a convertir, se van a conectar y ya no va a haber espacios naturales entre ellas y se van a convertir en una gran megalópolis. El cemento por encima de la naturaleza. ¿Qué consecuencias puede tener esto para las ciudades? ¿Qué es lo que hace la naturaleza cerca de una zona urbana? Hay maneras de desarrollar, o sea, no es como el fatalismo de ya vamos todos hacia allá, que caiga el meteorito, por favor. No, hay maneras. Se pueden tomar decisiones que vayan encaminadas a desarrollarnos, a crecer junto con la naturaleza. Hay ciudades que ya lo están intentando. Esta es una imagen que está en Singapur, en donde, si pueden ver, hay mucha más superficie verde que cemento, a diferencia de la imagen anterior. La siguiente. Baja California y particularmente, bueno, nosotros, el lugar en el que estamos, caemos dentro de una gran comunidad vegetal de plantas denominada la provincia florística de California. Hagan de cuenta que son, así como estamos emparentados a pesar de la frontera, las personas, desde Los Ángeles hasta San Quintín, al sur de Ensenada, toda esa superficie, las plantas son las mismas, digamos que es la misma comunidad de plantas que compartimos. Y esa provincia florística entra dentro de algo que los biólogos llaman hotspot de la biodiversidad. ¿Qué significa ser un hotspot? Significa que en esa área pequeña, porque si la ven es súper estrecha, están concentradas una gran cantidad de especies diferentes, y particularmente especies que sólo crecen aquí, que si llegaran a estar amenazadas, se van a extinguir. Ya no va a haber ni una otra, si llegamos a tener un problema. La superficie es muy pequeña, la diversidad es muy amplia, y eso, según la ciencia, nos invita a proteger a estas especies por su unicidad. Sin embargo, no nada más es unicidad lo que hay que proteger. Nuestros cerros están cubiertos, como pueden ver aquí en esta imagen, de una gran variedad de texturas, de formas, de olores, de propiedades medicinales, alimenticias, que están naturalmente cubriendo los cerros desde hace milenios. Estas plantas, además, fueron las plantas que les dieron alimento y sustento históricamente a nuestros antepasados indígenas. Y, con respecto a las ciudades, estas plantas cumplen una función súper importante. Ellas se encargan de producir agua, de elevar agua, como en el ciclo de vida del agua, y, cuando llueve, se encargan de que el agua llegue al subsuelo. Esta permeabilidad que tienen los cerros alrededor de las ciudades no lo tiene el cemento. Una ciudad, cuando llueve, no absorbe el agua de lluvia, sino que la canaliza y la deja correr hacia el mar. En el río Tijuana, por ejemplo, que está completamente canalizado y encementado, no hay manera de que el agua que corra por ahí llegue al subsuelo. Esa agua corre y se va directo al mar. Ya no hay manera de que estemos recargando en la superficie de las ciudades los mantos freáticos de donde después vamos a tomar agua cuando le abrimos a la llave. Uno piensa que el agua no la da césped o que el agua no la da la llave. Y no, el agua no la da el ciclo de vida del agua. Si no tenemos estas manchas verdes naturales cercanas a las ciudades, no va a haber modo de que la ciudad se pueda abastecer de agua. Y en una región con una sequía tan importante como la nuestra, esto tiene importancia. ¿No? Esto es lo que hace la planta cuando está la superficie cubierta. Sus raíces van abriendo y van haciendo poroso el suelo y eso le va permitiendo al agua infiltrarse y llegar hasta las capas más bajas. Si no hay raíz, el suelo no penetra. O sea, aunque no haya cemento arriba de ella, no va a haber modo. La que sigue. ¿Qué es lo que estamos haciendo alrededor de las ciudades donde hay todavía plantas nativas? Las zonas costeras, los terrenos campestres, los cultivos, la industria que se va como a zonas alejadas de la ciudad. ¿Qué es lo que le está haciendo a esos cerros cubiertos de plantas nativas y qué consecuencias tiene? Gracias, Esmen. Me imagino que ustedes se han dado cuenta que ahorita hay como un boom inmobiliario. Hay una cantidad de venta de terrenos en Tecat, en el Valle Guadalupe, en San Quintín. Después de la pandemia, donde nos metieron a nuestras casas a estar encerrados entre cuatro paredes, a nivel mundial hubo un interés de la gente en que resulta que sí necesitamos naturaleza, sí necesitamos espacios abiertos, porque si no nos volvemos locos como nos volvimos en la pandemia. Entonces, es una tendencia global que ha habido mucho interés en comprar terrenos. La gente quiere salir de las ciudades, ya nos estamos volviendo locos todos aquí adentro y después de la pandemia se activó mucho el de quiero salir, quiero comprar mi terreno. No sé si les salga en Facebook o en Instagram, pero nos están bombardeando de ventas de terrenos que no tienen ningún problema. O sea, está genial que salgamos de regreso al campo de la naturaleza, pero el problema es que si no cambiamos nuestra mente, nos llevamos a la ciudad con nosotros en nuestra cabeza y en vez de llegar al campo, estamos el campo convirtiéndolo en ciudad. Entonces, estamos comprando y lo primero que les van a ofrecer, si ustedes compran un terreno, va a llegar alguien, ¿se le puede poner? Sí. Va a llegar alguien a decir que si lo quieren limpiar. Y limpiar es eso. En cuestión de minutos y pocas horas, eso que están viendo lo hizo la máquina creo que en media hora. Y es súper triste porque la palabra es limpiar. Es una palabra que se utiliza en todo México. No sé si han notado que la gente en México, cuando caen las hojas de los árboles, la gente dice que hay que limpiar la basura. No logramos entender la diferencia entre basura orgánica, o sea, porque las hojas de los árboles en la tierra se desintegran, se compostean y se envuelve el nutriente del cual ese mismo árbol y otras plantas se alimentan. Nuestra basura, nuestros plásticos, no entran en ningún ciclo. Llegamos y los tiramos. Entonces, no es lo mismo la basura de las ciudades que la basura de la naturaleza. Pero al no entenderlo, la frase que estamos usando es limpiar. Y si a ti, alguien de ciudad, compras un terreno y te dicen, oiga, ¿quiere que le limpie el terreno? Somos tan limpios que todos decimos, no, sí, claro, límpiame el terreno, por favor, no lo quiero sucio. Y eso es lo que estamos haciendo. El siguiente, por favor. Entonces, no tienen idea las personas que nos gusta la naturaleza, el heartbreak, ¿no? O sea, cómo se nos rompe el corazón cada día. Solo de viajar de Ensenada a Tijuana cada semana es ver espacios nuevos como estos. No sé si alcanzan a notar estas franjas de tierra y cómo atrás hay todavía los cerritos con vegetación. Nuestra vegetación no es del color de Singapur. Nuestras plantas no son la selva lacandona, no son los bosques de niebla de Costa Rica o de Veracruz. Tenemos vegetación, ahorita lo vamos a ver, pero son tonos más ocres, más apagados, más verde olivo, pero siguen estando vivos. Y lo que está sucediendo con estas limpiezas de terrenos es que estamos acabando con unos desiertos que en realidad la palabra desierto está más vivo que eso. Eso se llama desertificación. La tierra acaba muerta. La máquina se lleva toda la vegetación y la capa más fértil de tierra, que es donde se acumulan los nutrientes. Entonces, al momento de meter plantas, estamos metiendo plantas de viveros que traen plantas de Morelos, del centro del país, que requieren cantidades inmensas de agua. Estas palmeras gigantes que vemos así como si fueran representativos de nosotros, nos representan. Representaron a Hollywood un tiempo y estamos todavía en ese mindset de los 60, 70. Y no estamos entendiendo que cuando escuchamos la palabra, si ustedes googlean deforestación, les va a salir en Wikipedia esa imagen, deforestación en Brasil, porque siempre pensamos que deforestación sucede en el Amazonas. Esta otra imagen es en el Valle de Guadalupe. El tamaño de las plantas, de los árboles, no es la misma, pero el impacto es el mismo. Nuestros árboles son más chaparritos. De hecho, nuestra vegetación, una de ellas se llama chaparral, porque es como bosques chaparros. Y los impactos que estamos generando son exactamente iguales y no le estamos dando la importancia. Por lo menos la gente habla de que el Amazonas se está deforestando. Nadie habla de que nuestros patios de traseros de la ciudad se están deforestando. Y bueno, aquí está la imagen que mostraba Ismene. Son estas zonas naturales las que están siendo capaces de absorber el agua. Tanto las ciudades como los terrenos pelones ya no son capaces de absorber el agua. La tierra se compacta. Si ustedes han alguna vez tratado de regar un jardín muy pisoteado, se cuenta que son como resistentes al agua. El agua se va. Entonces, necesitamos salir. Necesitamos salir a la naturaleza. Necesitamos familiarizarnos con lo que crece y lo que vive en el lugar donde vivimos. En las ciudades es difícil porque lo sentimos muy ajeno. A veces podemos salir un fin de semana a los viñedos o a Tecate o algo así, pero la mayoría de nosotros no conocemos lo que crece alrededor de nosotros. No conocemos nuestras plantas nativas. Y en esta imagen, como que pusimos unas de las que más nos gustan. No son los árboles de la Alacandona y la Amazonas, pero son realmente bellos. Del lado izquierdo tenemos una manzanita. Son arbustos, dependiendo de dónde estén, generalmente son chaparros, pero pueden ser altos. Pero tienen unos troncos rojos espectaculares que tardan mucho, mucho en crecer y son alimento de aves, mamíferos, etc. Esos los usan mucho para, se los llevan para leña, para cocinar, pero son espectaculares por sí solos. La flor de arriba es una amapola, una romnella. Es una flor así súper grande. A lo mejor la han visto alguna vez manejando. Una flor blanca con el centro amarillo. Hermosa en jardines. Del lado izquierdo tenemos una que se llama maderista o valeriana. Que es imprescindible para polinizadores. Todos hemos escuchado que las abejas están en peligro y están colapsando sus poblaciones. De esa planta surge muchísima de la miel que consumimos todos los días acá, cuando compras tus botes de miel, cuando sales al campo, viene de esa planta. Y es una de las que más le gusta desmontar a la gente. Porque la ven chiquita y como si no importara. Y es el alimento y el hogar de cientos de polinizadores de esta región. Del lado derecho tenemos a la salvia blanca. Que es la que se ha vuelto súper de moda por hacer los aumerios. Que está bien darle... Que la gente reconozca que tiene un valor, o sea, más valor que tirarlo. Pero esta planta también está en peligro porque la están saqueando de los cerros para abastecer el mercado de los aumerios. Por otro lado, de repente como sociedades somos muy lentos al cambio. ¿Estamos de acuerdo en que nos cuesta mucho cambiar todo? Como sociedades y como individuos. El ejemplo de jardines, estos así de pasto y rosales y los arbolitos y los arbostitos cortados como perritos y redonditos, son de una tendencia victoriana del siglo XVIII en Inglaterra. Entonces, este meme nos encanta porque dice si ya no te vistes así, ¿por qué tus jardines se ven así? ¿Por qué seguimos replicando una estética que ya no tiene sentido? Ni en este lugar, o sea, en este lugar nunca tuvo que ver sentido, pero en esta época de tanto cambio climático necesitamos crear estéticas nuevas en nuestros jardines, tanto privados como públicos. Entonces, nosotras lo creemos y lo hemos vivido que aunque parezca exagerado, el cambio puede comenzar en nuestros propios jardines y no importa si no tienes tierra hasta en tu propia maceta. Uno de los grandes motores de este desastre que estamos viviendo, que no se los tenemos que explicar, ya lo sabemos, el cambio climático y todos estos colapsos que estamos viendo por todos lados surgieron en el momento en el que el humano se consideró separado de la naturaleza. Todas las comunidades indígenas, todas las comunidades ancestrales se veían como parte de la naturaleza, sabían que la naturaleza nos proveía y al mismo tiempo reconocían que teníamos como humanos un rol de cuidarla de regreso, éramos parte del ciclo. En algún momento de la historia algo muy extraño sucedió, donde concluimos que no, que nosotros estábamos afuera de la naturaleza, que éramos superiores, la naturaleza estaba aquí para proveernos nuestras necesidades, que aparte son infinitas porque el capitalismo no se llena, no tiene llenadera nuestra sociedad. y todo surge desde este rompimiento de que por más que tengamos clases de educación ambiental en la SEP, ¿cuántos de ustedes han crecido más que el frijolito que crecieron en segundo de primaria? O sea, yo ya tenía una maestría en ciencias relacionadas a la naturaleza, yo estoy diciendo logía, no tenía nada que ver con plantas, y yo no sabía dónde encontrar la semilla de una planta, yo no entendía que primero hay una flor, luego llega un bichito, luego sale un fruto y luego viene la semilla, con maestría, yo no sabía eso, eso no me lo enseñó ningún libro, me lo enseñó meterme a la tierra y empezar a observar y a tratar de crecer las plantas como niña chiquita. Necesitamos ser niños chiquitos, todos nosotros, necesitamos regresar a nuestros jardines, a nuestras macetas y aprender lo que nadie nos enseñó de la naturaleza, ella nos enseña. Y no todos tenemos la posibilidad o el privilegio de estar afuera aprendiendo, podemos aprenderlo en nuestras casas. Les súper invito a que vuelvan a germinar un frijol, vuelvan a maravillarse del proceso de que esa cosita que te comes cualquier día, si tú le pones agua, se vuelve una planta. Que vuelve a la vez. Que a la vez te va a dar 800 nuevos frijoles. Entonces, necesitamos reconectarnos, necesitamos que nuestras ciudades no se vuelvan esa megalópolis del terror que nos enseñó Ismene, por favor. Necesitamos crear espacios donde quepamos nosotros y que quepa la naturaleza, integrados. Generar estas islas de refugio para los animales que cada vez están quedando con menos espacios donde vivir y además estas plantas de que nos ayudan a mantener el equilibrio de todos los seres vivos que crecemos alrededor de este tipo de clima, de este tipo de suelo, encima no demandan tanta agua. Ellas viven con el agua que llueve en invierno y con eso se abastecen el resto del año. Mucho tendríamos que aprender de sus capacidades de adaptación al acceso que tienen al recurso las personas de las plantas y viendo que se nos viene ya encima este reto de tener que vivir con poca agua, ellas parecen plantearnos una gran solución para hacer jardines. Entonces, una es esta, el incluirlo en jardines, el hacer, la mancha urbana está creciendo, Tijuana está creciendo desde que Tijuana apareció. Entonces, si pudiéramos empezar y no va a suceder necesariamente con políticas públicas, sucede con educación, sucede con tendencias nuevas, sucede con cambios de formas de pensar en personas como ustedes y como yo, porque desde un cambio individual sí se empieza, somos muy copiones los humanos. Cuando alguien hace algo padre, los demás vamos y queremos copiarlo. Entonces, yo la poca o mucha fe que tengo en que este cambio no acabe en una mecalópolis es que sí veo que de unas cuantas personas los demás estamos despertando, los demás nos estamos inspirando. En este caso, por ejemplo, prácticas agrícolas diferentes, la tendencia a consumir orgánico ayuda muchísimo, pero más allá de una moda, aquí es un viñedo donde se dejó un corredor de vegetación nativa en medio. Entonces, caben, caben los dos, no es solamente conservación o solamente desarrollo. El utópico desarrollo sustentable sí existe, pero sí tiene que venir de un cambio interno, de una transformación personal. Y bueno, los invitamos a eso, a que germinen su frijol. Y lo mismo, casi nadie nos enseña de estos temas. Manténganse informados, salgan a la naturaleza, compren guías, vayan a caminatas guiadas, cuando salgan, nosotros sabemos que cuando sales ves todo igual, todo no se ve a diferencia, nada más se ven como matorrales, ahí arbustos secos, en el verano tiran sus hojas, entonces muchas veces no son atractivas visualmente, porque son verdes en invierno cuando nos llueve y en el verano tienen que aguantarse seis meses o más sin lluvia, entonces tienen que tirar sus hojas, muchas de ellas, para sobrevivir, pero siguen vivas y son muy aromáticas, asómense, huélanlas, no las prueben si no saben cuáles son, pero para eso luego tomen cursos, pero métanse, métanse, exploren, como niños chiquitos, nos urge regresar, aquí hay algunos ejemplos de donde pueden, en el libro digital descargable, ya no hay copias impresas, pero ahí está muchísima información, si quieren compartir más de la información de los desmontes, estamos haciendo un grupo de amigas que se llama vivaelmonte.com, apenas estamos subiendo la información, pero ahí vamos a estar subiendo mucho contenido, está plantas nativas de la baja, colectivo chamizos, pétalos y miel, y lo que ustedes también, si hay alguien de ustedes que les gusta el tema a través del arte, la poesía, lo que sea, nuestras plantas y nuestros animales necesitan voceros, como sea que se nos ocurra, no tenemos que ni ser expertos, pero necesitamos que las personas hablemos por ellos, porque ellos no tienen voz, sí hablan, pero no con nuestro lenguaje. Y algo que me, bueno, lo comenté hace rato en la ponencia de Francisco, este momento pandémico que nos ha mantenido encerrados, es súper propicio para salir y empezar una relación con la naturaleza. El estado de vulnerabilidad humano, como que uno baja la capa, uno, uno, todas estas como frenos o negaciones inconscientes que uno tiene, creencias que tienes, en el momento en el que estás frágil emocionalmente, se vienen abajo y ahí es el momento en el que te das chance de prestar atención a los mensajes que la naturaleza todo el tiempo te está dando, todo el tiempo te está hablando, pero cuando bajas tu capa es más fácil que la escuches. Así que yo los invito a que se suban al cerro más cercano y empiecen a tener una relación con estas plantas, algo les van a decir. Y pues, ya. Gracias.